Vamos a mandar un saludo, mande un saludo para que quiera, a los que quieran mandar un saludo, a todas las paisanadas de Estados Unidos, un saludo, aquí disfrutando en camones, de caballo, de a caballo, como siempre, hombre de a caballo, y nosotros, de a noche, de a noche pata. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A ver un negro que me venga a colaborar. Ella puede estar de ahí en cualquier parte de allá. Dale. De aquí para allá, digo, ya lo vi que es algodundito. De aquí para allá. Va. En el ombligo. En el ombligo. ¿Te lo lavaste vos? Va. Quiero ver. Lodo peludo el animal. Va. Ahí voy. Ay, qué bonito. ¿Te huele a jabón dou? El tercer beso de la muñeca, de la potrancona, ¿dónde lo querés? Ya va de pícaro. Este viejito porra no le muere. Aunque la tierra lo esté pidiendo, ya no le muere. Ajá. Chico del cuero. ¿A dónde lo querés? Oye, el otro. Sí, sometido. Va como no. Ajá. Vos no le hagas caso a esta gente. Vos haces el ombligo. Ay, un abrazo quiere. Ayá. Ajá. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Esto es lo que se vive en la quema de pobres en Incamones después del jaripeo señores otro vídeo más hoy andamos con todo el staff así que bendiciones siempre y en todo lugar si no va cansado de bailar dice con esta disco móvil avatar la decisión